Mi nombre es Jota y esta es mi historia. Controlábamos el país entero, sin embargo tenía un enemigo. Roque. Hacía lo que fuera con tal de quitarnos el puesto. Tenemos la certeza de que el Jota controla el 80% de la droga que se interna actualmente a los Estados Unidos. Pelotón, avance rápido, a paso firme. Esta vez se le vino la guerra a estos narcos. ¡Avance ya! Tenemos más de 80 personas trabajando en este laboratorio. Comandante Méndez, soy el agente Scott. Tengo una información importante para usted. Está a kilómetros, así que esté alerta. No se van a burlar del ejército de Guatemala. Les vamos a dar una sorpresa, ¿entendido? Así que necesito que me descarguen esos monstruos.